mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 21 de junio del año 2024 vamos a conocer cuál es el mensaje de los astros hoy con la regencia de venus el planeta del amor que hoy ingresa en la casa de acuario mientras que el sol hace una conjunción con neptuno y la luna sigue en la órbita de cáncer las palabras los proyectos y las ideas estarán inundando la mente de muchos de los hijos de la rueda astrológica aunque en materia financiera pudieran presentarse serios contratiempos principalmente para aquellos que trabajan de una manera independiente comerciantes o industriales esto no quiere decir que puedan bajar la guardia por el contrario tal como lo dice la biblia buscad y hallaréis pedid y se os dará nada de nervios mis amigos y mis bellas seguidoras si necesitan una asesoría ya saben que pueden contar conmigo para guiarlos de manera unipersonal y más directa en cuestiones del amor demasiadas palabras frente al ser amado y estas en muchos casos tendrían un alto poder de seducción pero no se trata de prometer y no cumplir porque valen más los hechos que miles de flores o poemas fluidos una relación requiere de variedad de estímulos y no tolera ni la rutina ni tampoco el aburrimiento por eso muchos dicen que el amor es una planta a la cual hay que cuidar y proteger todos los días así que ánimo mis queridas amigas y amigos enamorados en alcanzar la verdadera felicidad ya que eso no es obra de titanes bueno escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy viernes aries amar más el trabajo como fuente de ingresos y bajarle al ocio esa es la sugerencia de júpiter para alguno de estos nativos regidos por marte así que asúmanlo el trabajo es una verdadera bendición en el amor con venus en acuario algunos tendrán que adaptarse a las circunstancias y altibajos que se les puedan presentar a diario la pareja que los mantiene entre el sí y el no los solteros pudieran aprender a divertirse con quienes puedan tener interesantes conversaciones despacio la recuerdo que se puede llegar muy lejos tauro esa elongación de saturno en la que promoverá en alguno de estos nativos regidos por venus el inicio de un periodo que incluirá gratas experiencias o circunstancias laborales y también esa posibilidad de viajes cortos de placer pero sin excesos en el amor en muchos casos la pareja no abandona la adicción al whatsapp y en el caso es mejor comunicarse con ella a través del mismo medio venus les apoyará en sus acciones así que en materia de salud deben de seguir cuidando las vías respiratorias géminis aplicar en el trabajo esa dinámica mental resultaría muy conveniente para muchos de estos nativos que están regidos por mercurio esto es lo que les permitiría sacarle mejor partido a las acciones siempre y cuando los centros energéticos estén correctamente regulados en el amor a los solteros venus les sugiere seguir indagando sobre los aspectos que aún no han explorado para poder conocer mejor a esa persona que pretenden esto les permitiría descubrir si hay o no hay afinidad cáncer los problemas económicos no pueden llevar a rasgarse en las vestiduras a alguno de estos nativos regido por la luna porque siempre habrán salidas y luces para nivelar y vencer la crisis en cuestiones del amor si hay algunos fondos disponibles valdría la pena que pensaran en un viaje corto con la pareja este fin de semana para buscar una distracción y fortalecer la relación por el lado de los solteros estos deben de preparar sus encantos y sensuales para salir a sus próximas conquistas leo el cambio de empleo o el ingreso a una pequeña sociedad comercial pudiera favorecer a muchos esto les aportaría nuevas experiencias y obviamente mejores ingresos económicos lo importante es que ya estén preparados y realmente decididos con los biorritmos equilibrados en el amor la guerra interna que se vive en los hogares de alguno de estos nativos está llevando la relación hacia el abismo porque con agresiones verbales y físicas muchos pudieran terminar sentados ante una corte así que cuídense en sus acciones y palabras virgo la jornada laboral para la gran mayoría de estos nativos regido por mercurio pudiera según la posición de neptuno para sentar muchos altibajos en el día de hoy e incluso algunos enfrentamientos y agresiones personales y muy directas deben de protegerse y tratar de evitar el participar en esos conflictos en el amor sin importar que haya conflicto o no la luna le sugiere sorprender a la pareja ojalá con una cena romántica buscando obviamente una velada inolvidable si van a salir sería conveniente el evitar el alcohol ya que la gran mayoría no tiene cultura alcohólica y pierden el control muchas veces libra la conjunción entre el sol y júpiter debe de ser capaz capitalizada debe ser fríamente analizada y al máximo aprovechada por la mayoría de estos nativos regidos por venus que tengan deficiencias a nivel laboral habrán dudas y temores pero si gustan pueden contar conmigo para orientarlos en el amor para la gran mayoría es muy indispensable que busquen una mejor y mayor comunicación con la pareja en materia de salud aliméntense en más sano evitando principalmente las grasas los lácteos y los carbohidratos escorpio de acuerdo a esa cuadratura de 48 grados entre saturno y el sol y observando yo como astrólogo la carta natal de los nativos de este signo regido por marte puedo deducir que pudieran presentarse nuevas opciones de trabajo pero según urano deben de ser analizadas muy bien en el amor ninguno de los dos pudiera ganar si llegan a las agresiones verbales o físicas por el contrario pudieran llegar a la ruptura final piensen en los hijos si los hay de hecho los casados deben de olvidarse de tener aventuras y esto va tanto para ellos como para ellas sagitario el trabajo sin importar el día que sea debe siempre desarrollarse con entera responsabilidad y esmero por parte de muchos de estos nativos porque algunos teniendo en cuenta que es viernes están afanados por salir a darle rienda suelta a la vida social y a la diversión arriesgándose a gastar el presupuesto destinado para la familia en el amor cada uno de los que conforman la pareja deben de tener y disfrutar de sus espacios del hogar que debe ser como un recinto sagrado en el cual no deben de existir jefes capricornio la jornada laboral para algunos pudiera presentar algunas circunstancias fuera de control personal pero lo más probable es que esta perturbación sea necesaria para la próxima etapa de crecimiento o de evolución en el amor a los inquietos casados e incluso a los solteros la luna le sugiere evitar esa tendencia de querer sostener una dos o más relaciones al tiempo recuerden que la infidelidad tarde o temprano nos pasará cuenta de cobro así que traten de evitarlo acuario según la elogación de marte algunos de estos nativos que están regido por urano y que tienen cargos de mando pudieran ser cuestionados en su autoridad por algunos subalternos no estarían de acuerdo con la dirección que están tomando pero no se preocupen si tienen los centros energéticos regulados todo saldrá muy bien en el amor el tránsito de venus elevará la actividad de las fenomonas y esto hace prever que la relación pudiera ser grata en la parte íntima así que si hay esa oportunidad disfrútenlo con su pareja sin excesos piscis el emprendimiento de algunos se verá favorecido hoy viernes por ese ingreso del sol que se encuentra en la órbita de aries sin importar que sea la búsqueda de un nuevo trabajo o la parte la participación en una sociedad un pequeño negocio quizá en compañía lo único que se requiere para alcanzar el éxito es que los biorritmos estén equilibrados en el amor la tendencia de algunos es lamentablemente hacia la infidelidad buscando nuevas aventuras románticas tengan cuidado porque algunas parejas ya tienen pistas e indicios así que cuídense mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad un bonito día para todos